El día 26 de febrero Pues mira, 26 de febrero y... Y si es verdad que mira, los pájaros es un indicativo. Aquí están las chocas. Es un venido a un venido de arriba. Es un rato muchísimo de arriba. Es una noche dura con mucho viento. Y... La motivación es súper contento. Yo soy de octubre. De quedarnos unos días más. De ver cómo están las cosas. La verdad es que me echa mucho para atrás. Que nos han llevado un poquito estos días atrás. Y bueno, el viento lo va a ser que pega el viento y aquí se la lleva a toda la vida. Pero eso es eso, ¿no? De darle vueltas. Y aquí se marcha seguro. El día 28 y ahora me toca a mí currir el flujo. Que se copa el lápida y el hielo. Están a tope también. Y bueno, no sé si es que el tiempo mejora un poco. Los cuatro días van dosis. Los motrólogos así. Ya quedamos un helado. Un helado. Un helado. Un helado. Y luego de viajar en el Valle. Y... Y luego de viajar en el Valle. Y luego de viajar en el Metaforescast. Y después... Y bueno, también... Sigarta, que es un motrólogo del aeropuerto de Oto Nacional. No, bueno. Y bueno. Nos dice que... Bueno. El 10 que va a cambiar. Y se explica. Pues... La falta de un helado. Y te da... Una nevada curiosa. Pero bueno. Me contento con la visión. Y a ver si consigo cañar a la gente. Jajaja. No, no no... No.